Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos notas del parche de la versión japonesa. Vamos a revisar lo que va a llegar en esta actualización. Tenemos, primero, personaje nuevo, Camila Verde. Segundo, nuevo LR, King Chiquito Azul. ¡Oh Dios! ¿Por qué se fueron por este King Azul? Bueno, ya van a ver lo que va a cambiar. Primero veamos las habilidades de Camila. Y además de eso, el banner que es muy importante. Y aquí está el banner. Y han colocado... ¿Se pasaron, ah? Sí, pasaron. Han colocado a la valente azul dentro del banner. ¡Oh Dios! Pucha, que de verdad han colocado realmente a la valente azul dentro de este banner. Se pasan, ¿ah? Bueno, tenemos acá a la Roxie Azul también. Lilia Azul de perforación. Ginia Azul. Dos monos. Chandler Rojo. El que salió hace poco. ¡Oh Dios! Jó conozla Azul. Y es sin Verde. Y la nueva Camila. Este es el banner. Opiniones. Abajo en los comentarios, por favor. Ahora, vamos a revisar las habilidades. Tenemos por acá la pasiva que funciona para todo tipo de contenido. Y en su versión de Furra, digamos, también lo mismo. De cuarto acá. Y acá, obviamente no. Vamos a revisar acá traducido. Bueno, no está tan bien traducido, pero a mí no se entiende la idea. Lo que hace es, ojo, es más o menos como una Nashi. Bien, más o menos. Ella nos aumenta las estadísticas básicas de los aliados específicos en un 15%. Quienes son los aliados específicos, los catástrofes y desconocidos. Además de eso, aumenta la vida máxima, resistencia crítica y defensa crítica en un 25% durante un turno. Esto es muy, muy, pero muy similar con el Nanashi. Además, para un aliado específico cuyo indicador de orbes, sea 4 orbes o menos, le va a dar lo que es una protección. Esta protección, o guardián, lo colocan acá. Cuando es atacado por un enemigo, el indicador de orbes se reduce en uno solo una vez. Que es también lo mismo como el Nanashi. Así que eso es lo que brinda este personaje, ojo, sin reliquia. Porque ya saben que la reliquia de Camila es un tanto distinto. Así que todo esto es en la pasiva. Tenemos también la pasiva de la furra. Y bueno, no es gran cosa. Así que ahí está. Ahora pasamos a las habilidades. Ahí está. Primera habilidad, lo que hace es reducir orbes a un solo enemigo. Y la habilidad 2 tiene lo que es punción en área. Aunque no sé por qué tiene punción. Sabiendo que Camila las subestadísticas son pésimas. Pero bueno, ahí está. Y es el mismo último diciembre de las demás Camilas. O sea, quiere decir que va a compartir lo que son los cosméticos. ¿Y ya está? Bueno, acá está la versión transformada. Reduce orbes, por lo que veo. ¿No? Acá está. Y elimina dos habilidades. Es más o menos como... También la de Nanashi, ¿no? La carta de single en plata. ¿No? Elimina dos habilidades y demás. Bueno, elimina una habilidad solamente. Pero en oro elimina dos habilidades. Y acá es lo mismo, ¿no? Y bueno, tiene lo que es sesgada. Y esto es escenario. Y el último diciembre, ¿no? Así que así está en cuanto a la nueva Camila. No está tan mal realmente. No sé cómo sería este aumento. Más en Nanashi. Sería demasiado. Pero creo yo que solamente nos beneficiaría el 15% de aumento de estadísticas básicas. Porque esto acá no es que se sume también con la Nanashi. Sino que se reemplazan, ¿no? Es lo mismo. Pero no está tan mal tampoco. Bueno, ahí está. Es un banner de 600. Y 600 no se puede elegir. Cualquiera de estos es directamente Camila. Pasamos a lo siguiente. Nuevo LR. Oh, Dios. Tenemos LR del King Azul Chiquito. Pasemos a revisar estos cambios. Primero, antes de avanzar. Vamos a ver esto primero por acá. Para recordar al King Chiquito. Y sus habilidades. De hecho, es más. Algo curioso que ahora recuerdo. Es que este sería el primer personaje LR. Que se encuentre en la tienda de monedas. Ahí está. Primer LR. Que se puede comprar directamente. El primero. Todos los demás han sido fuera de esta tienda. No se podían comprar. Pero bueno. Es una curiosidad. Primer personaje que se puede comprar directamente. Viene a casa de Alquina Azul. Primera habilidad. No hace nada. En bronce. En plata petrífica. Y en oro lo mismo. Pero por dos turnos. Es casi lo mismo. Segunda habilidad. Elimina desventajas. En bronce. En plata lo mismo y cura. Y en oro lo mismo y cura más. Prácticamente. Y en cuenta pasiva. Aumenta un 8% ataque y defensa vida. De la raza de hadas. Bien. Y funciona de cuarto. Para todo tipo de contenido. Además. La reliquia. Aumenta un 80% de daño infligido. Por el héroe. Al atacar a enemigos con desventajas. Y ultimate. Tiene lo que es quebrar. Ignora la resistencia. Y es un daño bastante alto. En área. Y bueno. Si está combinado. Lo mismo. Pero hace un poquito más de daño. Eso es. Así que una vez recordado. Pasemos a regresar. El cambio que ha tenido. Tenemos la pasiva. Que ya saben. Que aumenta estadísticas básicas. A los aliados. Hadas. En un 8%. El cambio. El cambio. LR. Aumenta un 20%. Las estadísticas básicas. Y no solamente de los hadas. Sino también. De los gigantes. Así que acá se puede favorecer. Por ejemplo. Skadi. Dian. Eren. Pueden ser favorecedores. Por esta pasiva. Y bueno. Luego de eso. Dice. De que se está participando. En una batalla. Todos los enemigos. Reciben un efecto de reducción. De la resistencia crítica. Del 40%. O sea. Aplica desventajas de una. Y eso viene bien. Para Eren. De hecho. Pero claro. Ya saben. Esto todavía está en papel. Durante un turno. Y ojo. Esto lo hace. Cada que empiece. El turno de los aliados. Siempre aplica. Esa reducción. Todos los turnos. Además de eso. Si todos los aliados. Que tienes. Son aliados específicos. O sea. AD gigante. El king. Se va a rankear. Así que. Tenemos carta de plata. Iniciando la partida. Si estamos llevando. Los aliados específicos. Además de eso. Si un enemigo. Se ve afectado. Por el efecto. De petrificación. El daño infligido. Por ciertos aliados. Se incrementará. En un 50%. Y el daño recibido. Se reducirá. En un 40%. Así es la pasiva. Del king. LR. Pasemos a lo segundo. Tenemos su primera habilidad. Como ya saben. En bronce. No petrifica. En plata y en oro. Si petrifica. De hecho. Lo voy a ampliar un poquito más. Para que se pueda ver mejor. Entre comillas. Ahí está. Más o menos. Ok. Perfecto. El cambio que ha tenido. Versión normal. Y LR. En normal. Ya saben. No hace nada. Solo hace daño. Y en LR. Le colocaron el efecto de perforación. Y nada más. Eso es todo. Le pusieron 20% más de daño. Esa es la única diferencia también. Y bueno. Nada más. Pero ya saben que. Si en caso respetas. Lo que son los aleados específicos. Vas a comenzar prácticamente con carta de plata. O sea. Comienzas con petrificación de una. Si es que vas con hadas y gigantes. ¿Ya? Bien. Luego de eso. Carta de plata. Petrifica ya saben acá. Y lo de la derecha. Es lo mismo. Vas a poder petrificar en plata. Al igual que sucede en la versión normal. O sea. De hecho. El daño es el mismo que el de bronce. Y en plata es lo mismo. Solamente que petrificas. Exactamente igual. Lo que sucede en la versión normal. Y en oro. Es también lo mismo. Ok. Petrificas. Y bueno. Haces un poquito más de daño. Nada más. Y ya son. Eso es. En cuanto. Al king. En su primera habilidad. Segunda habilidad. La de curación. ¿Esa? Perfecto. Ya saben que en bronce. Elimina. Pues las desventajas. Y en la versión LR. Hace lo mismo. Y aumenta. Las habilidades relacionadas. Con la vida. En un 10%. Durante dos turnos. En plata. Pues cura más. Y aumenta. Las habilidades relacionadas. En un 15%. Y en oro. Elimina más. Perdón. Se cura más. Y aumenta. En un 20%. Las estadísticas. De vida. Así que. Eso es. En cuanto a la carta de curación. Pasemos. Esto es el ultimate. Imagino yo. Si es el ultimate. Bien. El ultimate. Aquí tenemos dos. ¿No? La versión. Digamos normal. El king solito. Y el inquiado. ¿No? La asociación. Primero veamos. La versión solito. A todos los aliados. Durante dos turnos. Aumenta. 30%. De esas escasas ofensivas. El daño es. Exactamente igual. Que la versión normal. 630. Igual aquí. Todo lo demás. Sigue igualito. Solamente que antes de atacar. Obviamente el ultimate. Nos aumenta a todos. Un 30% de esas escasas ofensivas. Durante dos turnos. Bueno. Luego de eso. En su versión con asociación. Es exactamente igual. Todo igualito. En cuanto al poder. Del ultimate. También lo mismo. 720. Y es igualito. Así que. Eso es. En cuanto al nuevo king. Bueno. Opiniones. Bueno. Espero en los comentarios. Bien. Bueno. Ya está. Eso es. En cuanto al king azul. Ya decía yo. Que está. Complicado. Más que nada. Porque petrifica. Y ya saben que petrifica. Pues. Cuenta como solamente. Una desventaja. Y que pasa. El Meliodas. Redemoni. Existe. Ese es el problema. Bueno. Pasemos a lo siguiente. Vuelve. Final boss. Tarmiel. Y Sariel. Bueno. Ya saben. Que en el 5%. Acá nos dan lo que son los cosméticos. Ya. Vale. Y bueno. Ahí está. La tienda. Y no mucho más. Eso. Es lo único. Que ha llegado. En esta actualización. Camila está interesante. La verdad. Está interesante. Pero. Yo prefiero que mejor. Lo puedan guardar. O sea. Guarden diamantes. En caso no tienes casi nada. O puedes de repente. Terminar tu rotación. Para la de Overlord. ¿No? Yo creo que. O sea. No es obligación. Que tengas esta Camila. Pero si. Estaría interesante. Imagina. Curioso. Solamente queda esperar. Nomás. Robarla. Y. Y ya saben. Así que. Bien gente. Lo único malo. Es el banner. Odio. Se pasaron para poner. Una valente azul. Justo aquí. De verdad. Buena. Y el King. Opiniones de 0 al 10. Por favor. En los comentarios. Que. Me va a dar mucho gusto. Poder leerlos. Nos vemos gente. Hasta una siguiente ocasión. Hasta una siguiente ocasión.